Es una tarde de púrpuro color, el horizonte tatuado en rocosol, es la almorada diseñada de algarrojos, la arena suelta que juega el viento al correr, las calles quietas, el tierno anochecer, es la silueta, el garbo al caminar, son las piuranas, nobles, bellas y galanas, rosa el viviente de un piurano atardecer. Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud, es el alba que canta el corazón inquieto por volver a ti, es la avenida Grau, el puente viejo y la picantería, es el calor de migos, el calor de piures, el calor de amor, es el jardín soñado que entre capitales confece la paz, es cancha que hermoso romántico cielo donde nace el sol, en el mar de colar feliz descansa el sol arruñado por las olas, en piura nace el sol, en piura duerme el sol con todo su calor. Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud, es el alba que canta el corazón inquieto por volver a ti, es la avenida Grau, el puente viejo y la picantería, es el calor de migos, el calor de piures, el calor de amor, es el jardín soñado que entre capitales ofrece la paz, es cancha que hermoso romántico cielo donde nace el sol, en el mar de colar feliz descansa el sol arruñado por las olas, en piura nace el sol, en piura duerme el sol, de piura el eterno calor.